Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas Y ha sido un par de veces, y si es por mi le doy toda la semana Y yo no me olvido de ti, desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba, y pa' sentirlo de ti Y de tus sentimientos quiero nada, no fue para que te acostumbras Pero me llaman si quieren sexo, bebé tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te haces un par de veces, y me dijeron que te acabas de dejar Y algo fue aquel vengado, ella no crece en el amor Me resulta igual que yo, no sé, pero esta noche está pa' desquitarnos Nosotros nos vamos a dar, que yo también quiero joder ¡Vacidad!